Se llevó a cabo este primer partido, como bien lo mencionas, aquí en este imponente Mercedes-Benz Stadium. Fue un espectáculo realmente fantástico, no sólo por el juego, sino por la ceremonia inaugural. Argentina triunfó dos tantos a cero con Lionel Messi como figura. Esta vez no marcó el 10, pero sí aportó con dos brillantes asistencias para los delanteros. Julián Álvarez y también Lautaro Martínez, que fueron los autores de las conquistas para los primeros tres puntos. Sí, de los albicelestes en el torneo que defienden porque son los campeones vigentes. De esta manera, Argentina mostrando pasajes de buen juego en esta cancha que luce imponente. Hace pocos instantes logró entonces su primera victoria en este certamen 2024, que se va a jugar en varias ciudades de Estados Unidos. Hubo un ambiente realmente espectacular con más de 70 mil espectadores. Vamos a escuchar al técnico Lionel Scaloni, el ganador, sí, de esta noche en el compromiso ante la selección de Canadá. Cómo analiza y cómo vio a su selección que tuvo alguna dificultad, pero también perdió conquistas en portería contraria. El técnico campeón del mundo. Con todo respeto, primero quiero aclarar esto. Menos mal que ganamos, porque si no hubiera sido una excusa barata sentarme acá y decir esto. Hace siete meses que sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped hace dos días. Para el espectáculo no está bueno. Lo siento, no es una excusa, pero no es una cancha. El estadio es hermoso y con el césped sintético debe ser espectacular, pero con el césped de hoy, sinceramente, no está apta para este tipo de jugadores. Gracias. Se vive aquí en Ecuavisa.